entonces como le dije anteriormente vamos a dibujar a la señora la mujer lanzando las semillas que está sembrando la semilla de la mano lo coge de aquí esto es algún tipo de una jarra coge de la jarra las semillas y la lanza al suelo entonces solamente un pequeño boceto que yo hice fácil y rápido así que vamos a hacerlo ahora en esta parte de este lado con la manga de la greca así mismo que vamos a hacerlo ponerlos a ponerlo ahí vamos a ver el pincel como utilizar esto es muy grueso lo ponemos aquí vamos a utilizar este mismo ok este mismo para ir ganando espacio es decir hacerlo más rápido entonces los colores que vamos a utilizar para dibujar a la señora vamos a hacer que sea una mujer morena verdad lo primero que utilizaremos vamos a ver qué color es este que lo tengo aquí esto es naranja esto es morado vamos a utilizar un poco de morado vamos a utilizar este morado vamos a utilizar vamos a utilizar este mismo verde vamos a utilizar para mejorar el primer color vamos a utilizar el color lo bittenKing vamos a utilizar el segundo color color vamos a utilizar este marido vamos a utilizar este rato vamos a utilizar este lノ vamos a utilizar este bl settings vamos a utilizar este color azul vamos a utilizar esta forma de mucho negociar vamos a utilizar este demjęave para ir destacando la parte sombreada de la figura vamos a ver yo voy a empezar por la cabeza ok y voy a marcar el cuerpo de inmediato entonces lo que haré vamos a ver y aquí le haremos el cuello va a ser la cabeza aquí y vamos a hacerle la sombra de la vestimenta ahí va a ver la sombra de la vestimenta aquí va a estar la mano esa va a ser la sombra de la mano del brazo ahí es vamos a hacerle el vestido aquí que baje que baje y que se pierda aquí que se pierda ahí que se pierda ahí vamos a hacerle todo eso forma parte de la sombra del vestido subo aquí todo esto va a ser el vestido entonces lo que vamos a hacer es tomar el color blanco utilizar color blanco pero este blanco este blanco para hacer colores vivos lo que vamos a hacer es que la pintura se va a durar un poco vamos a decir que este blanco aún le queda bastante que le queda claro así con todo este blanco con todo este blanco ya yo lo destaco bien cogemos el pincel con el blanco miren el blanco no importa que se mezcle porque quiero un morado lo más claro posible lo importante es que no queden pegotado el blanco cuando uno lo mezcla ok entonces lo que hacemos es que destacamos el vestido lo mezclamos bien como este de la sombra y lo utilizamos aquí perfecto ya el vestido ahí se está destacando vamos a llevarlo hasta abajo que el vestido choque hasta abajo para hacerlo en un primer plano ok ahí es cogemos el de sombra de nuevo y lo mezclamos con el mismo blanco y ahí lo hacemos magnífico ahí es vamos a seguir mezclando con el mismo blanco seguir mezclando con el mismo blanco ok sin miedo eso hay sin miedo porque es algo parte de ti ok eso es tuyo es un trabajo tuyo no tienes que tener miedo no importa como quiera porque es tuyo ok ahí ahí eso eso es lo que queremos vamos de nuevo pasamos mezclamos bien mezclamos bien sin miedo sin miedo perfecto ahí 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 le hacemos mucha sombra ahí ok le hacemos sombra aquí y la sombra sombra aquí para el vestido ahí donde llega la mano ok ahí que llega la mano perfecto perfecto entonces aquí el vestido voy a utilizar un poco de blanco viene aquí la manga viene baja aquí hacemos así así perfecto el color de la piel no nos preocupemos por eso lo importante es esta parte por ahora ahí va la mano ahí va la mano y a partir de ahí viene el vestido perfecto ahí tenemos la figura y lo que haremos ahora es trabajarle al rostro vamos a buscar un pincel suave fino para destacar el rostro vamos a buscar cual perfecto ese es el pincel adecuado para trabajar el rostro pincel de punta fina entonces vamos a buscar un color vamos a ver este amarillo este amarillo ocre bueno parecido a lo correcto como un amarillo como podríamos decirle óxido es muy suave es muy suave muy líquido este color el ocre suele ser más tenso limpiamos el pincel que no lo vamos a usar vamos a tomar este lo mojamos y vamos a destacar el rostro vamos a acercar un poco más vamos a acercarlo más aquí para que ustedes puedan apreciarlo entonces lo que haré es tomar un poco del amarillo lo mezclaré con este blanco no importa que tenga morado lo mezclo bien cojo más de este lo mezclo ahí no importa que todo quede mezclado total uno quiere que el ambiente se relacione con los demás colores vamos a tomar un poco de este blanco vamos a destacar el rostro esa sombra eso es una sombra que viene con relación al sombrero aquí vamos a pensar aquí viene el cuello aquí viene la frente aquí viene la frente aquí parte del rostro vamos a hacer el rostro que hace aquí le dejamos esa parte de los ojos y aquí del cuello de este lado vamos a hacerle la mano esa va a ser la mano ok miren de la manera yo solamente manché y ya esa es la mano después le vamos a dar forma a la mano pero vamos a degradar un poquito más como si fuese que esos son los dedos y este es el dedo mayor ahí es así de simple y aquí vamos a hacerle la otra mano que se pierde un poquito ahí vamos a imaginar de que esa es la parte de la muñeca porque ahí viene el jarro ok entonces aquí le vamos a hacer de que se nota un poco la nariz un poco la nariz ahí para darle forma y aquí un poquito la quijada un poco la quijada perfecto entonces limpiamos el pincel para que se moja un poco y lo que vamos a hacer es coger blanco vamos a tomar el más blanco posible con un poco de ese amarillo pero más blanco que amarillo más blanco que amarillo miren más blanco que amarillo y aquí lo vamos a tomar como el paño este es el paño que utiliza la señora para protegerse del sol ok aquí este es el paño vamos a marcar el paño ahí ese es el paño y donde está el otro color que estoy buscando es este ok vamos a utilizar el alizarín que es un color vivo parecido al al rojo y y al rojo vino limpiamos el pincel lo mojamos un poco tomamos un poco de glizarín en la punta y vamos a marcar para el para el paño de la cabeza ok hacemos esto hacemos esto aquí y cerramos el paño venimos de nuevo crecemos un poquito más ahí y venimos le cruzamos la línea del cuello ahí le hacemos la sombra aquí destacamos más el rostro aquí destacamos la sombra la sombra del ojo le damos parte de la sombra aquí con el alzarín y lo bajamos más para acá ahí va cogiendo más fuerza y más imagen entonces venimos aquí y vamos a darle esta parte aquí vamos a mostrar además tomamos aquí este va a ser parte del brazo hacemos esto aquí hacemos aquí que hay una ahí es y ahí vamos destacando la figura vamos a ir destacando la figura la figura la figura Vamos a ver. Ahí vamos destacando la manta de la figura. Ahora venimos aquí abajo, hacemos esto. Y la llevamos hasta abajo. Le destacamos un pliegue por aquí. Le destacamos otro pliegue por aquí. Le destacamos otro pliegue por aquí. Le destacamos este por aquí. Y ahí va tomando forma. Ahí va tomando forma la greca, la imagen de la señora. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!